Y un saludo enorme para toda la gente linda del norte del Perú Para mi gente de Chachapoya, la gente de Jaén, la gente de Tumbes, Piura, Catacaos, Chiclayo Para mi linda y hermosa gente, mis paisanos de Trujillo también están por aquí presentes Un abrazo enorme Ahora vamos a gozar, llega el ritmo de la cumbia Y ahora sí, no te confundas, que llegó Rompirromba ¿Cómo poder saber si te amo? Si la vida que llevamos no nos da tiempo a pensar ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestan que no estás Extraños parecemos con lo que pasa siempre Y entre tu amor y el mío, así no puede ser Demos un corte a todos y empecemos mañana un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestan que no estás Y nos vamos al mejor apoye de todo Lima Norte Rumba y sabor Oye chicas, muévete con la cumbia ¿Cómo poder saber si te amo? Si la vida que llevamos no nos da tiempo a pensar en la cumbia Y nos da tiempo a pensar ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestan que no estás Eduardo Francesca, muévete con la cumbia Eduardo Francesca, muévete con la cumbia Eduardo Francesca, muévete con la cumbia Y eso es Lofi Rumba